Amigos de noticias de hoy te invitamos nuevamente a que te suscribas a nuestro canal te pedimos que participes en la caja de comentarios sin más demoras comenzamos cómo se acumulará su seguro social hasta el máximo de 3 mil 895 dólares calcula su beneficio social y vea cómo se compara puntos clave número 1 su beneficio del seguro social está determinado principalmente por cuánto ganó durante su carrera laboral número 2 puede aumentar sus beneficios mensuales retrasando los beneficios y número 3 aún puede obtener la mayoría de los beneficios incluso si no ganaba mucho el beneficio máximo mensual del seguro social para el 2021 es de 3 mil 895 dólares sin embargo muy pocos jubilados reciben tanto dinero llegar al máximo en el seguro social requiere una carrera larga en un puesto bien remunerado así como la paciencia para retrasar los beneficios al final de recibir el máximo permitido a continuación le mostramos cómo puede determinar cómo se comparará sus beneficios con el máximo número 1 la fórmula de beneficios del seguro social su beneficio del seguro social está determinado principalmente por un solo número sus ingresos mensuales indexados promedio del ime para calcular su ime la administración del seguro social o ssa por siglas en inglés toma sus ingresos durante los 35 años de mayores ingresos ajustados por inflación y los promedio mensualmente tenga en cuenta que la administración del seguro social sólo cuenta los ingresos sobre los que pagó impuestos del seguro social para el 2021 sólo pagan impuestos del seguro social sobre los primeros 142 mil 800 dólares de ingresos si superó el límite imponible durante 35 años sería elegible para recibir el beneficio máximo del seguro social si tiene curiosidad acerca de su situación actual puede buscar su propio historial salarial en una cuenta de my social security puede ajustar su historial salarial por inflación utilizando los factores de indexación proporcionados por el sitio web de la administración del seguro social el sitio web my social security también ofrece una herramienta de estimación de beneficios una vez que determine su ime puede calcular su beneficio estimado usando la siguiente tabla el monto menor de 997 dólares en el beneficio tiene 90% del el beneficio será un 90% del ime si el monto es de 997 mil dólares hasta 6002 dólares el beneficio sería de 896.4 dólares más el 32% del ime si el monto es más de 6002 dólares el beneficio sería de 2498.30 dólares más el 15% del ime por encima de los 6002 dólares como puede ver el seguro social es un programa progresivo ofrece un mayor porcentaje de reemplazo de ingresos a los contribuyentes con menores ingresos que aquellos que obtuvieron ingresos más bajos por lo tanto incluso si está maximizando el seguro social aún puede obtener una buena parte del beneficio con solo un pequeño nivel de ingreso número 2 aprovechar al máximo los beneficios que ganó si desea obtener el pago más alto del seguro social debe retrasar sus pagos hasta los 70 años esto se debe a que la administración del seguro social le pagará para que espere a recibir sus beneficios también brinda la opción de comenzar a recibir sus beneficios temprano a los 62 años pero reduciría su pago mensual para poder hacerlo para determinar cuánto más puede obtener esperando debe conocer su plan de edad edad de jubilación fra el plan de edad de jubilación para las personas nacidas antes de 1955 es del 66 la edad de jubilación aumenta dos meses por cada dos años posterior hasta llegar a los 67 años para los nacidos en 1960 o después por cada mes que demore la jubilación más allá de la edad de jubilación el gobierno aumentará sus beneficios en dos tercios de un por ciento eso suma un 8% anual sin embargo solo puede retrasar la jubilación hasta los 70 años por lo tanto si reclamó el seguro social a los 70 años en el 2021 estaría cuatro años después de su edad de jubilación y sería elegible para un 132 por ciento del beneficio mensual que podría haber tomado a los 66 años en el futuro probablemente alcanzará un máximo de 124 por ciento de los beneficios de jubilación completos que calculó anteriormente a medida que la edad de jubilación se mueve a 67 el beneficio máximo del seguro social no es mucho si estás cerca de maximizar el beneficio del seguro social es muy probable que ya tenga una base financiera muy sólida significa que fue un asalariado con altos salarios durante mucho tiempo y también debería haber estado ahorrando diligentemente en cuentas de jubilación e inversión a lo largo de su camino de hecho para algunos trabajadores con salarios altos el gobierno puede convertirse en una caja física durante la jubilación que requiere una planificación fiscal cuidadosa con años de anticipación para evitar un aumento fiscal sustancial y efectivo para las ganancias del capital y las distribuciones de las cuentas de jubilación si usted es una salariado promedio y ahora una cantidad modesta para la jubilación cada año el beneficio promedio del seguro social es de 1555 dólares por mes debería proporcionar un buen impulso a sus ahorros para la jubilación no es necesario trabajar mucho más duro trabajar más tiempo o cambiar de carrera solo para maximizar el seguro social sin embargo si tiene otras razones para hacerlo hágalo eso es todo por ahora no olvides dejar tu comentario y suscribirte hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!